vamos a fabricar una curva en este caso la vamos a hacer de 40 por 15 interior explicando sobre la marcha como lo voy haciendo vale cuando haces una curva o una pieza lo que son las caras siempre tiene que ser dos centímetros más porque va a entrar un centímetro por cada lado a la pared entonces siempre lo normal es un radio de 20 en este caso la fibra es cero es un sacero que lo mismo que la misma de la letra vale entonces va a marcar de la hembra de hecho la hembra que tengo aquí marco de 20 una línea recta a 20 centímetros lo que sería entonces para hacer el radio lo único que hacemos es a estos 20 y estos 20 marcamos el centro que son 10 y 10 vale marcamos el centro ya tenemos los 10 y los 10 y trazamos en la línea diagonal sobre los dos puntos un poquito más larga siempre pasamos un poquito por delante por los dos lados porque nos va a ir bien para traspasar el radio el otro radio externo de la curva entonces en este caso es 40 ya tenemos esta marca que sería el radio interior pues ahora vamos a hacer los el radio exterior que serían 42 pues desde esta línea marco 42 y hago una línea larga que sería lo mismo que he hecho con el con los 20 metros de verdad 42 desde aquí y aquí lo mismo me marco 42 y hacemos una línea vale entonces una vez que tenemos estas dos líneas hacemos el mismo paso desde aquí marcamos 42 si fuera plus marcaría mucho mejor pero como es 0 pues está más pero bueno lo marco con el metro y se marca y desde aquí el punto más lejano de la línea otro 42 y unimos las dos marcas y esto es que ya tendríamos dibujada la curva y ahora lo que hacemos es cortarla y en este caso ahora mismo estoy cortando el radio primero ya tengo el radio exterior cortado y ahora cortamos el interior siempre hasta los 10 nunca vayamos a cortar hasta aquí arriba porque entonces jodemos la curva cortamos hasta los 10 luego en el interior y nosotros 10 y ya tenemos esto ya tenemos los 10 una cara de la curva aquí después le haremos un macho aquí está la hebra que tenemos el macho y ahora yo lo que voy a hacer es calcarla y voy a aprovechar el macho este como aquí va un macho yo voy a calcarla aquí y voy a aprovechar la fibra al máximo así solo nos sobrará este trozo y este trocito y luego aquí podremos hacer una pared o lo que queramos que en este caso nos harán falta paredes entonces la calcamos no hace falta apretar mucho con que apretes un poquito solo que la pate se marca vale bueno en este caso la tenemos marcada esta ya tenemos la otra cara siempre que no os he dicho nunca la vayáis a calcar así porque si la calcáis así por lo que sea ya habéis hecho los machos y las hembras luego os va a fallar siempre voy a calcarla al revés que es como van a ir mirándose una con la otra vale entonces ya cortamos la curva ahora ya tenemos la otra cara esto va a tirar y lo que os he dicho en este tengo el macho pues salió por la hembra si la queremos hacer perfecta la hembra vale marcamos 3 centímetros 3 centímetros por el metro y le quitamos la mitad solo pasamos un poco la navaja y pasamos la navaja por la mitad y ya tenemos una hembra hecha y en este caso hay que hacer el macho primero pasamos la navaja por la tela pegándola lo máximo posible para que cuando hagamos así ya se limpa entonces la pasamos así y quitamos 3 centímetros en el caso de los aguajos porque ya lo llevo por la mano y no me hace falta pero son unos 3 centímetros siempre hay que quitarle y ya tenemos las dos curvas o sea las dos caras con los machos y con las hembras entonces una vez tenemos esto las dos caras están completas entonces para esta curva nos va a hacer falta una pared y posiblemente un poquito más una pared son de metro 20 que es lo que hace la fibra posiblemente nos dará falta un poco más de una pared pero vamos a probar con una y si luego nos hace falta un trocito más pues lo hacemos hacemos otra que como tengo que hacer más piezas la voy a aprovechar en este caso para hacer las paredes yo voy a aprovechar desde este trozo de la fibra desde esta esquina si tenemos las cuchillas antiguas de climaver que son estas dos hay unas usas que son parecidas pero en este caso son las climaver antiguas ¿vale? va a ser con la cuchilla azul también se puede hacer a mano las paredes si no tienes cuchillas para llamarte una burro pero bueno teniendo cuchillas es mucho más fácil y lo podría explicar como hacerlas a mano son 4 centímetros dos y medio lo que haga la pared en este caso 15 dos centímetros y cuatro o sea dos y medio y cuatro entonces a uno se le quita todo a otro solo la pinta y quedaría la pared en este caso si no tenemos regle tampoco que yo tengo el regle ¿vale? tendríamos que marcar 9 y luego menos 5 que serían si la pared es de 15 marcamos 10 es 9 que le dejamos menos 5 a la medida pues 9 y 10 la pared es de 15 entonces 10 marcaría 9 y 10 si quisiera hacer las paredes pues marcaría 9 y 9 que son 18 y luego 10 18 10 18 10 18 10 y podéis hacer todas las paredes bien ¿vale? entonces bueno yo lo he marcado aquí pero porque tengo regle si no tenéis regle y tenéis cualquier regle que tengáis de la obra marcáis 9 10 y ahí es 9 y 10 ponéis el regle y la pasáis siempre las cuchillas una por la derecha y la otra que va a la muerte casadla por la derecha también para aquí siempre por la derecha yo en este caso voy a usar el regle ¿vale? con el regle este regle quimapero la cuchilla ideal es la de plástico las quimapero que sacaron de plástico pero como en este caso tenemos la vellejo que es la que nos han dejado pues vamos a la medida no es la clavada que marca el regle yo tengo que darle a las paredes siempre más 8 en el regle o sea la vez que me quince pues pongo el final de la cifra a 23 marco 23 aquí en la cifra bueno no lo marco lo pongo a 23 y una vez que lo tengo a 23 paso en el regle o sea paso en la cifra vale entonces una vez que pasa la de la derecha que es como si no se está marcando ¿vale? me vengo por aquí y viene del último corte 23 desde el último corte 23 y lo mismo y la pasamos siempre a la derecha por la derecha vale ya tendríamos desechamos esto que es lo que no nos sirve aquí ya pasó el cuchillo y aquí y lo tiramos entonces para pelar las paredes yo siempre meto el cuchillo aquí en este caso me lo meto en el macho porque es por este lado lo paso siempre pegado a la tela ¿vale? y luego sin apretar el todo marcamos hasta abajo del todo hasta la tela sin cortar y sale ¿vale? y quitamos esto y aquí desde la hembra lo meto abajo del todo pasamos y quitamos en este caso si se nos queda un poquito pero si vamos a hacer la vez y ya está y lo quitamos y esto a la basura ¿vale? entonces las medidas para poder hacer lo que son las caras yo siempre mira cojo el macho y aquí cogeré el macho que está aquí me vengo al macho y digo ¿cuánto tengo? del macho a la primera fila tengo 27 no llega a 27 pues me pongo aquí no llega a 27 en este caso y marco y luego marco uno más ya tengo el primer corte ¿vale? entonces damos el siguiente de aquí a aquí 50,3 pues 50,3 desde la última marca siempre marco y uno más 51 más ya tengo el siguiente corte luego hasta la hembra tengo 26,5 pues me vengo aquí y 26,5 no veis nos hará falta un trozo más de pared que luego cogeraremos entonces aquí la puedo cortar y aquí lo voy a hacer la hembra ¿vale? entonces estos cortes que son los que plegan para adentro lo que hay que hacer es vaciar esto voy aquí sin llegar nunca a cortar la tela y nunca le quito todo porque esto me va a hacer un poco de base a la hora de plegar ¿lo ves? a la hora de plegar no se ve a la hora de plegar no va a hacer base ¿vale? y aquí la siguiente sin llegar hasta abajo sin llegar hasta abajo sin cortar la tela ¿vale? sin llegar a cortar la tela quitamos el trocito dejándole unos 3-4 milímetros de fibra y aquí ya cortamos en este caso ya terminamos el radio exterior de la curva ¿vale? entonces me falta un plazo porque yo necesito los radios interiores siempre son 9 y medio 13 y 9 y medio en este caso para aprovechar voy a hacer los 9 y medio voy a coger un trozo de fibra que posiblemente si no tengo algún trozo pues lo voy a coger aquí lo voy a coger aquí mismo con este trozo vamos a ver el regla y marco 9 y 10 que es lo que os he dicho antes paso la cuchilla no me falta meter regla mira un trocito así lo sigues la vuelta y por el otro lado vale lo mismo pelamos y pelamos ahora la tenemos pelada y aquí mira como tengo más pareja este se lo voy a dejar de tela y así la grabo ahí y queda más perfecto entonces aquí hago lo mismo 9 y medio y 13 bueno es más es más 9 y medio voy a hacer entera ya y ya la tengo como me llega con el terretal la hago entera y esa voy a aprovechar para otro paso esto lo dejamos apartado aquí lo 9 y medio 13 y esa es la marca aquí llegamos al final sin cortar hasta que plene vale entonces abrimos la tela por las marcas y aquí tenemos macho ponemos aquí una hembra vale tenemos la hembra pues ya lo hacemos grabadora grapa, cinta y todo y la pinta me la dejo pues bueno tengo pinta tengo grapadora las grapas yo en este caso como la culpa es pequeña entre comillas no muy grande voy a empezar grapando el revio interior así me la aguanto con un lado así y la por interior vale aquí ya empiezo que me cuadra la hembra me cuadra la perfección y aquí el macho lo cual lo arrasa vale ya tenemos el revio interior grapado por un lado ahora venimos al exterior le damos por aquí lo cuadramos esto no es problema porque vaya esto luego la pinta lo tapa la mano al resto lo quitamos y ya está y venimos al macho y ya nos queda cuadrado vale le damos la agrapadora esta falla un poco está un poco un poco de local no sé dónde está la otra que no va a fijar vale ya tenemos esta la podríamos enfintar ahora pero en mi caso no da igual voy a enfintar después vale y nos la grapo la otra cara ahora preparamos las telas y la otra cara lo mismo la ponemos vale la cuadramos en la hembra ponemos cuadrado en la hembra o en el macho da igual en el que quedamos aquí yo cuadro esta hembra aquí también macho yo siempre me gusta cuadrar primero los laterales y luego ya grapo el medio ¿sabes? me queda mejor vale ya tenemos esto y ahora aquí está ahora mismo tenemos la curva grapada pero para que quede perfecta que es como tiene que ir es cuando metemos la tinta todavía me gusta meterle en el radio interior siempre le meto que quede un poquito por fuera porque así ya la plego aquí y las esquinas que puede quedar un poquito abiertas las he tapado ¿vale? aquí corto aquí podemos cortar así con las bandas y en la hembra tirando para abajo se corta sola damos la vuelta en la hembra ya se hizo que corta sola en los centrales para tapar esto la dejo más para afuera hago el pliegue y el punto y lo mismo pues ya tendríamos la curva hecha no se aprecia o no pero ya tendríamos la curva hecha enterita suma esto aquí que ahora para dejarla si la queremos dejar preparada si la queremos dejar preparada quitamos las esquinas de las telas y ya tendríamos listo la pieza listo la pieza